Verde luz de monte y mar Y se la vi en el foral Si me ausento de tus playas rumbo rosal Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia nena A dormir en tu rivera Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero tener Verde luz de monte y mar A sentir la tibia nena A dormir en tu rivera Isla mía, flor cálcima para mí Quiero tener libre tu suelo Solando estrella Isla un sella Quiero tener Verde luz de monte y mar Que no te quede Si me alejo de tus palmas silenciosas Y en tu rivera Si me alejo de tus palmas silenciosas Y en tu rivera Si me alejo de tus palmas silenciosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Y en tu rivera Si me alejo de tus palmas silenciosas Cuando yo viste a su río y adoraba que contigo te hubiese caído en mis sueños Quiero la luna y el cielo, sobre los cerros boteando Ojo de los cerros iluminando, yo caminé del baño Y el fútbol de la guitarra yo sé, amanecerle cantando de amor en este pecan cariño Y lo hace Yo no cabe a mi oído Y mi calor y mi cerro de las paredes de allá en la nación del río Porque más de los castillos, porque más de los castillos Y el fútbol de los cerros perdone A mi casa si me lloré Me llamo la habitación y yo no te voy a brindar Por por el trato en la torre y yo no te voy a brindar Por por el trato en la torre Y mi calor y mi cerro de las paredes de allá en la nación del río Es difícil comenzar Y proseguir el camino Y la ruta que escogimos Duele tanto caminar Pero hay que seguir andando En Jesús hoy meditando Para aguantar la tristeza No encuentro mejor manera Que amanecerle cantando Amor de este pecan cariño 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 Lo corteño No cuantito Amor de este pecan cariño Amanecemos cantando Amanecemos cantando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a José y a los muchachos de la banda! ¡Adién! ¡Adién! ¡Gracias! ¡Gracias!